Mi niño quiere Duende un amigo Duende de sueño infantil Es un invento a sus juegos Para poder compartir Las horas largas de encierro En su mundo tan sutil Donde caben solamente Ellos dos para reír Lo saca atrás de una puerta Lo esconde en algún rincón Y en las noches en su almohada Lo ayuda con la oración Mi niño tiene un amigo Con él yo lo veo hablar Conversando a media lengua No se dejan escuchar A veces queda en silencio Cansado ya de jugar En su mirada rendida Se le ve al Duende bailar Mi niño tiene un amigo Como lo quisiera ver Espiándole lo sigo Y poder jugar con él Lo saca atrás de una puerta Lo esconde en algún rincón Y en las noches en su almohada Lo ayuda con la oración Mi niño tiene un amigo Mi niño tiene un amigo Como lo quisiera ver Espiándole lo sigo Y poder jugar con él Lo saca atrás de una puerta Lo esconde en algún rincón Y en las noches en su almohada Y en las noches en su almohada Lo ayuda con la oración Mi niño tiene un amigo Como lo quisiera ver Espiándole lo sigo Y poder jugar con él Lo saca atrás de una puerta Lo esconde en algún rincón Y en las noches en su almohada Lo saca atrás de una puerta Lo saca atrás de una puerta Lo saca atrás de una puerta Lo saca atrás de una puerta